¡Lisa! 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 Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Que me piso de la vida yo, hay en la vida detrás de ti Siempre digo que contigo no, que la pena me llama se convierte así Hasta pena me da con este corazón que no va pa' olvidarte De quien me hiciste tú, porque en mi mente tú eres insuperable Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Me rompecito, me deja loco, no soy capaz si le hago de todo Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Me rompecito, me deja loco, no soy capaz si le hago de todo Voy a hacer un proceso pa' olvidarte de ti Porque siempre ríe, yo lo veo imposible Este corazón que te llamó, no soy capaz si le hago de todo Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Mi rey eterna, mi rey eterna la llamada y me descontrola Mi rey e eterna, mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola No soy capaz si le hago de todo Mi rey eterna, mi mala hora, una llamada y me descontrola Muchas gracias